¡Mexicanas y mexicanos! ¡Ya valió mal! ¡Ay, mi México! Yo soy Ciro Di Costanzo y le cuento en corto a qué me refiero. El señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa presidencial a la Cámara de Diputados para dotar de facultades discrecionales a la Secretaría de Hacienda para modificar a placer sin pasar por el Congreso de la Unión, para modificar el presupuesto. ¡Muy delicado! En primer lugar, es inconstitucional. La Constitución establece en su artículo 74 que el único órgano facultado para hacer y modificar el presupuesto de egresos de la Federación es la Cámara de Diputados. Punto. Dos, es antidemocrático porque atenta en contra de la autonomía y de las facultades del poder legislativo. Es decir, el presidente no puede ser el gran legislador. Atenta contra la división de poderes en la que se basa toda la democracia desde el mundo. Tres, es francamente autoritario porque el Ejecutivo Federal no puede ser el único que reasigne a placer el presupuesto público. Esto sería el camino hacia una dictadura con todas sus letras. Si el presidente quiere modificar el presupuesto, que lo envíe a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo aprueba o no lo aprueba. Si es algo urgente, pues que lo mande y que recurra a la figura de urgente y obvia resolución y lo hacen así. No se necesita hacer eso. Y bueno, el presidente dijo cuando llegó al poder que él defendería la democracia. Y esto debilita a la democracia. Así que, señores legisladores, no digan que no se les dijo. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes en corto. Y si te gusta este video, compártelo, compártelo. Y si no te gusta, combátelo, combátelo. Pero no te quedes indiferente. Aquí abajo, si quieres contármelo, cuéntamelo todo.